Amigos, hoy estoy muy, muy asustado, principalmente porque hoy nos vamos a enfrentar a Elmo Y dirán, bueno, ¿qué tiene de aterrador ese tal Elmo? Elmojón No, a ver, a ver, seriedad, por favor Elmo es una criatura muy bonita, muy preciosa, pero ahora nos vamos a enfrentar a Elmo.exe Y como sabrán, todas las versiones .exe de cualquier persona o personaje son horribles A lo mejor se ve igual que siempre, pero la única diferencia entre Elmo y Elmo.exe es que Elmo.exe quiere matarnos sin motivo aparente Bueno, creo que le debo 5 pesos, pero no creo que influya Así que suscríbete en este instante a este canal porque, bueno, estamos a punto de llegar a los 10 millones Y si no te suscribes y no dejas tu like, Elmo se te va a aparecer en tu casa y eso está horrible Bueno, aunque no creo que pase eso, a mí nunca me ha sucedido Amigos, estamos aquí ya en el juego Nos encontramos en Poppy Playtime, la venganza de Elmo Y ahí es el tren, era verde, rosa, amarillo y rojo Muy bien, esta es la combinación para abrir esta puerta Así que vamos a darle en verde, rosa, amarillo y rojo Muy bien, abrimos la puerta y vamos a poner el CD en esto Bueno, no sé si es un CD, pero no importa, da igual Aquí está el cartel de Poppy Y bueno, aquí está Huggy Guggy Pero hoy no va a aparecer Huggy Guggy Hoy va a aparecer Elmo La única diferencia es esa Que por aquí, por esta puerta, va a estar Elmo Y chicos, va a estar horrible Espérate, ¿qué vi por acá? What the fuck? ¡Es un brazo! ¡Ah, esto no lo había visto, eh! O no, no lo recuerdo Es una botella Un brazo de un bebé Muy típico, encontrarte un brazo de un bebé Es lo más normal del mundo Encontrarte un bebé pelón Descuartizado What the fuck? Ok, se está abriendo la escotilla Y... perfecto Ahora sí, ya tenemos la mano Muy bien Ya tenemos la mano Con esta mano Nos vamos a deshacer de Elmo De Elmojón Del mosquito, ¿no? Abrimos la puerta Y ahora sí Uf, lo bueno que ya tengo esta mochila, ¿no? Esta Elmochila ¿Qué onda? Ahí está Elmo What the fuck? Miren, Elmo Elmoreno Qué gilipollos Bueno, en fin Voy a presionar este botón What the fuck? ¡Está hablando! Está hablando y está cantando Elmo es Ok Hola Hola What the fuck? What the fuck? Ay, quiero salir de aquí Quiero salir de aquí, literalmente A ver, a ver, a ver Perfecto Creo que me va a dar la llave Ahí está la llave Muy bien Elmo acaba de hablar Bueno No hay que sorprendernos Simplemente habló Ya está Vamos a abrir esta puerta Pero estuvo raro que hablara No me lo esperaba ¿Me gustan las caricaturas? Elmo Sí, sí me gustan ¿Por qué? Bien, porque en el mundo de Elmo Es cuando pasamos las caricaturas Mira, me da igual What the fuck What the fuck What the fuck A ver, amigos, 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 amigos A ver, tenía la duda De si está hablando conmigo Aunque puede que no está hablando conmigo Puede que sea solamente una grabación Pero, a ver Quiero salir de aquí Ah, espera Me equivoqué, ¿verdad? Sí, tengo que pasar esta corriente por acá atrás Perfecto Tengo la duda De si me habló a mí O era una grabación normal Ok, ok El moreno ya no está Maldito Elmo Te odio ¿A dónde se fue Elmo Maldición Yo sí que Sí sigo así Voy a sacar un Elmo Por mi pantalón Estoy muy asustado Estoy muy asustado con Elmo What the fuck Y se rió Se rió El monstruo El monstruo El monstruo What the fuck What the fuck Amigos, esto está horrible Ok, bueno Me volví a asustar con eso Muy bien No aprendo nunca Literalmente ya me sé los sustos De este juego Pero me sigo asustando Porque, a ver Solamente lo jugué una vez No, no puedo recordar todo Aquí hay otro Caset Muy bien Un lector de caset No sé cómo se llame La verdad Y se supone que aquí Debo de recolectar Estos cubos Perfecto Vamos a ponerlo por aquí Muy bien Y vamos a bajar Muy bien Por aquí hay una cabeza de un bebé Y tenemos que buscar los otros Que creo que están por acá Arriba Ahí está Déjalo agarro Muy bien Y el otro está acá abajo Perfecto Ahora debo de encontrar el otro No recuerdo dónde estaba El otro cubito mágico El otro cubito de Minecraft Supongo que Debo de venir por acá Bueno, voy a abrir esto Voy a jalarlo Muy bien Con mi super mano Perfecto Ok Muy bien Esa mano Jala muy bien Hace muy bien su trabajo Yo quiero una de esas No, claro que sí A ver, ¿dónde está el otro cubito de Minecraft? Muy bien Ahí está Lo agarramos Y vamos a salir por aquí Las escaleras están por este lado Amigas Perfecto Y creo que ya tengo todos los cubitos Ahora me deberían de dar Mi otra mano Que está en mi mochila No En mi El mochila Muy bien, amigos Está yendo esa cosa Y me debe de traer mi mano Muy bien Esa mano Nos va a ayudar para Jalar más objetos Muy bien Perfecto Y creo que ya debería de venir ¿Le puedo dar? No, no alcanzo Maldición Bueno Baja por favor Ahí está Tenemos Ahora sí En 1, 2, 3 La mano Perfecto Muy bien Tenemos dos manos Épico Ahora sí Que como diría Jordi el niño polla A mano cambiada ¿No? No sé qué estoy diciendo Amigos Bueno, en fin Vamos para allá Efectivamente Uf Ahora sí Como el niño polla ¿No? Se viene Amigos No sé qué me está pasando En este video Se supone que aquí Debemos de armar Este rompecabezas Y tenemos que llevar La corriente A este botón de aquí ¿Cómo? Se estarán preguntando Bueno, por acá Vamos por la derecha Y luego por este lado Está la corriente Creo que por aquí No podemos subir Entonces tenemos que rodear todo Por aquí venimos Y creo que le tenemos Que dar acá Uy, me caí Maldición Interesante A ver Es que sí Si hago esto No puedo subir Exactamente Entonces debo de quitarlo Y darle desde arriba Muy bien Esto ya lo había hecho antes Es lo bueno Por eso más o menos Lo recuerdo Y ahora sí Conectamos todo Y supone que Si le damos aquí Avanzamos Perfectísimo Estoy caminando solo Eso está demasiado oscuro Literalmente Bueno Eso no me asustó tanto Perfecto Tampoco me asustó tanto Y va a haber un tercero El tercero No No hay ningún Ah no Sí hay un tercero What the fuck Me asustó un poquito Creo que vi una sombra por allá Pero no sé Si fue un objeto Que se estaba cayendo O fue el mo En fin Ahora tengo que hacer Otro rompecabezas Tengo que subir Estas escaleras Para que Bueno Se abra una compuerta Y nos podamos Enfrentar A el mojón Vamos A hacer esto Perfecto Muy bien Creo que recuerdo Cómo hacer este rompecabezas Creo que debo de venir Por aquí No Es con la mano izquierda Según yo Y ahora sí Perfecto Venimos por aquí Antes de que Se conecten Esos tubos Y tenemos que Esta escotilla Jalarla Muy bien Efectivamente Debo de venir por acá Y rodearlo ¿No? Hacer como una especie de ocho No sé si es por acá Enfrente A ver Primero No sé Lo voy a intentar Por aquí enfrente Y me voy a ir Para acá atrás Y no va a ser Al contrario Ah no Mira Sí va a ser así Perfecto Conectamos Ay no Puedo Perfecto Ahora sí Genial Lo hemos conseguido Ahora tenemos que ir para abajo ¿No? Lo que tengo la duda Es de que Si el mojón Puede hablar con nosotros Pero en fin Vamos a descubrirlo He visto que Muy pocas personas Son capaces De hacer que Eh sí Es bastante extraño Pero creo que Sí me está volteando A ver ¿Qué me ves? ¿Te gusta o qué? ¡Cáramese! 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 ¡Oh wow! ¡Pero qué regate épico! ¡Épico! ¡Épico! Amigos Tomamos el juguete Ya se acaba de construir Perfecto Y debemos de depositarlo Justamente por este lado Ahora sí Uf Amigos Se viene lo chido Vamos a enfrentarnos Con el monstruo este Literalmente En 3, 2, 1 ¿Cómo? What the fuck? Ok ¿Te crees mejor que Elmo? ¿Verdad? No, 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 no Para nada Elmo Elmo Todo bien, todo bien contigo Todo bien contigo ¿Cómo que me creo mejor? No, para nada No, para nada No No, no me revelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elmo hace que las perras Se pongan en fila Elmo es chingón ¿Cómo que eres chingón? ¿Chingón? Elmo lo jura por Dios ¿Acaso tengo que hacer todo aquí? No, no, no A ver Elmo Elmo, Elmo Yo no dudo que seas chingón Eh, literal ¿Te vas a pensar que Elmo no te puede cortar? No, no, no Yo no estoy pensando eso Elmo No, what the fuck Ah, no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Y se está riendo horrible Me equivoqué, lo siento No, no, no Perdón What the fuck, amigos Ah, literalmente me está contestando Me está contestando Por aquí no es Ay, no No, no, no Viene muy cerca Viene muy cerca ¿Acaso crees que este es tu show? No ¿Cómo que es mi show? Literalmente yo soy la estrella aquí Soy el youtuber O sea Elmo hace una llamada aquí Ya estás fuera del negocio ¿Me entiendes? No Quiero seguir siendo youtuber, Elmo No, what the fuck No, no, no Me equivoqué ¿Cuál estabas empañado Por el jefe de este pueblo? ¡Ah! ¿Cuál pueblo, Elmo? Estamos en una fábrica No me lo puedo creer Está muy cerca Literalmente está en mi oído Es como ¿Qué está? Elmo está encabronado No, no Elmo está encabronado What the fuck No, no, no Esto no me gusta Literalmente Hay problemas por aquí Sí, ya sé que hay problemas Elmo, what the fuck Está en mi oído Está en mi oído Es como un mosquito Literalmente El mosquito Estaba súper cerca Me atoré Me atoré Me atoré No, no, no Vamos Bajamos esto Muy buena Muy buena No puedo Ahí está Vamos ¡Listo! Está viniendo Listo Muy bien ¿Se acabó de caer? What the fuck Ok Ok Amigos Literalmente Elmo Estaba hablando Conmigo Me estaba respondiendo Todo Y yo a él O sea No le quería Faltar al respeto Señor Elmo Elmojón Dale click aquí O aquí Para ver más cosas De este estilo Y por favor Suscríbete a este canal Estamos llegando A los 10 millones Y lo haremos Probablemente Antes de que se termine el año Deja un me gusta Si no lo has dejado Y listo Nos vemos En el siguiente video Adiós